¿Qué tal? Bienvenidos a Opinión de Yucatán, radio, televisión e internet en la frecuencia de la web. Mi nombre es Yamile Domani. Vamos a entrevistar a la regidora Claudia Elena Medina Caballero. Ella es regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables, Salud y Equidad de Género de la Comuna Meridana. Con ella hablaremos de las actividades que están a su cargo y los trabajos que se desarrollan con grupos vulnerables en colonias y comisarías de Mérida. Regidora, ¿qué tal? Bienvenida a Opinión de Yucatán, su casa. Platícanos un poco sobre sus trabajos en las comisarías de Mérida, por favor. Hola, muy buenos días. Primero que nada, te quiero agradecer la invitación para estar esta mañana aquí con ustedes. Entonces, mira, como bien dices tú, en el Ayuntamiento de Mérida tengo a mi cargo, soy presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, pero también formo parte de la Comisión de Equidad de Género y de Salud. Las actividades que nosotros estamos realizando en este ayuntamiento que encabeza Angélica Araujo, es, bueno, más que nada de sensibilidad y de cercanía a la gente. Todos los días, desde que empezamos la administración, hemos llevado una agenda puntual con los comisarios y con la gente, ahora sí que vulnerable, para que podamos hacer una agenda con ellos y podamos todos los días llevarle, pues, diferentes actividades y diferentes servicios que preste este ayuntamiento. Me dicen que usted es miembro del Sindicato de Salud. Platícanos un poquito de eso también, por favor. Sí, mira, te quiero comentar. Bueno, antes de entrar al Ayuntamiento de Mérida, yo formaba parte de la Secretaría de Salud y también, pues, estaba yo en la parte sindical, era integrante de lo que es el comité, pues, seccional actual de la sección 67, pero, bueno, pedí una licencia y ahorita, pues, me encuentro en el ayuntamiento. Perfecto. Una preguntita que todos queremos saber. ¿Usted es casada? Sí, 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 soy casada desde… bueno, ya tiene su tiempecito, ya que me aguanta mi esposo. Tengo siete años, voy a cumplir ya siete años en diciembre que me casé, que, bueno, que estoy en esta etapa de mi vida, que la verdad es que como todas las etapas, como ser regidora, también ser casada, es como que también muy complicado, ¿no? Pero estamos en esa lucha diaria de, pues, de estar juntos, de mantenernos siempre en contacto, aunque, pues, siempre por el trabajo, pues, no podemos hacer el tiempo que quisiéramos. Regidora, platícanos un poquito sobre su trabajo en la comuna con los jóvenes, las personas discapacitadas y todo este tipo de personas que, pues, necesitan a veces un tipo de apoyo. No sé, platícanos un poquito sobre estos temas, por favor. Sí, mira, realmente es que los grupos vulnerables, lo que nosotros conocemos como grupos vulnerables, para nosotros siempre es como que muy complicado llegar hacia ellos y abordarlos, porque las necesidades son muchas y, obviamente, siempre el presupuesto y los recursos son pocos. Lo que nosotros hemos hecho desde que empezamos en este ayuntamiento ha sido, de acuerdo a cada dependencia, de acuerdo a cada dirección, ir implementando los apoyos hacia las personas. Por ejemplo, te comento que llegamos al Ayuntamiento de Mérida y lo que eran las despensas que se entregaban a la gente en una situación de vulnerabilidad, como son los ancianos, como son las familias de escasos recursos, las incrementamos. Se daban aproximadamente, mensualmente, como dos mil despensas y hoy en día se dan aproximadamente como siete mil despensas. Obviamente, nunca es suficiente porque las necesidades son muchas, pero cada día vamos buscando la manera de ir viendo de dónde podemos nosotros tener más recursos. Se hacen convenios, hemos estado haciendo convenios con el Gobierno del Estado para que podamos traer programas que el Gobierno del Estado maneja hacia el municipio y hacia la gente del ayuntamiento, hacia la gente que abarca el ayuntamiento, que anteriormente no tenían acceso a estos programas porque no se habían hecho los convenios. Ustedes, ahora regidora, nosotros queremos saber cuáles son sus aspiraciones en el ámbito político a futuro. Platíquenos un poquito sobre eso, por favor. Sí, efectivamente, como tú bien dices, nosotros en este momento estamos enfocados a, bueno, nosotros, cuando digo nosotros, pues todos los regidores y todos los que trabajamos en este ayuntamiento, estamos enfocados a nuestro trabajo que es, pues, terminar esta administración, que es una administración muy corta y por el tiempo que realmente es muy corta, pues todos los días como que vamos en esa dinámica de que no podemos dejar que se nos pase un día sin que podamos hacer algo porque si no se nos agota el tiempo. Entonces, lo primero ahorita es terminar y cumplir con todos los compromisos que se hizo durante la campaña para que nos pudieran dar el voto de confianza a los ciudadanos y que pudiéramos, junto con Angélica Araujo, llegar al ayuntamiento, al Cabildo. Y yo creo que más adelante lo que viene, yo creo que es lo normal, que es para las personas que nos gusta, el servicio, el estar cerca de la gente, yo creo que viene, pues, seguramente más trabajo, seguramente seguir sirviendo a la gente desde el lugar donde estemos. ¿Cuál es? Yo creo que en este momento todavía, pues, no lo sabemos, pero que lo que sí tengo claro y lo que sí tengo seguro que va a ser sirviendo, va a ser trabajando y seguramente es cerca de la gente. Regidora, ¿algo más que quiera comentar, agregar? Sí, nada más, nuevamente agradecer la invitación que nos hicieron para estar aquí esta mañana y, bueno, que yo les quiero decir a todos, a todos ustedes que nos ven, que en este ayuntamiento estamos trabajando todos los días para hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este municipio de Mérida. Y que, bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo creo que el trabajo en la comuna, pues, merece un reconocimiento, ¿no?, pues, por todo el trabajo que han hecho y realizado. Y yo quiero agradecerle por habernos acompañado aquí en Opinión de Yucatán, su casa. Espero que no salgan ni la primera ni la última vez. Bueno, yo me despido de la regidora Claudia Medina Caballero, desde Opinión de Yucatán, Radio, Televisión e Internet, en la frecuencia de la web. Mi nombre es Yamile Domani. Hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.